Pues bien, excelente. Llegó la hora, estimado Juan Carlos, el tema al que estamos convocados hoy, mediciones de deterioro de activos en NIF para pymes, a cargo de nuestro colega y amigo Juan Carlos Leighton, un excelente conocedor de este tema. Así que estamos en buenas manos y te agradecemos por tu tiempo y por dedicarnos a esta charla al grupo. Muchas gracias y adelante, estimado Juan Carlos. Perfecto Mario, muchas gracias. Un cordial saludo a todos los colegas que en este momento están conectados. Recordemos que este es un evento auspiciado por FICONTA, el foro iberoamericano de contabilidad, y pues nuestro moderador Mario, como siempre, como de costumbre. Y vamos a tomar un espacio para revisar un tema de vital importancia para nuestro ejercicio profesional, como es el que tiene que ver con las mediciones de deterioro de activos en NIF para las pymes. Posiblemente, muchos de nosotros manejamos mucho el tema de la plena, de la norma plena, NIF full o IFRS full, pero en esta oportunidad quisimos abrir un espacio, si bien es cierto el tema es supremamente extenso, un espacio que nos permita tomar una primera etapa o una primera sesión de mediciones de deterioro de activos en NIF para pymes. Y si se da la oportunidad, en forma posterior, pues estaríamos revisando una segunda etapa, una tercera etapa que nos permita profundizar en este tema. También algo que quería comentarles es que NIF o IFRS nos acerca bastante al tema de la contabilidad financiera, y en función de ello, la utilización de herramientas financieras se vuelve absolutamente indispensable en nuestro ejercicio profesional. También la idea es compartir estas memorias, estas presentaciones, para que sean de uso por parte de todos, y agradecerles nuevamente también a RIDUCA, la Red Iberoamericana de Docentes, Universitarios de Contabilidad y Auditoría, por la gentil invitación, y difundir este tipo de eventos que definitivamente lo que hacen es propender por mejorar la calidad del ejercicio profesional. En pantalla ustedes ven un aviso, este aviso lo tomé de Christopher Cox, en su época, pues era el jefe, el presidente de la SEC, de la Security Exchange Commission, estamos hablando de febrero del 2008, hace más de 10 años, y con relación a si tú hablas o no hablas el lenguaje de las NIF, do you speak IFRS, y entonces lo que básicamente nos decía en ese momento Christopher, es que el uso, el uso, digamos, ampliado, de estandes de alta calidad contable, podría, podría eventualmente empoderar los inversores para tomar mejores decisiones obteniendo información que sea más fácilmente comparable. Entonces, esto quiero colocarlo para que recordemos un poco que en la medida que se mejore la calidad de la información, la toma de decisiones gerenciales, pues va a mejorar ostensiblemente. Entonces, en muchos de nuestros países ha sido una lucha muy fuerte, terminar con el tema de la contabilidad tributarizada para propender por una contabilidad financiera, propender por establecer distinción entre la contabilidad tributaria y la contabilidad financiera, y entender que los fines y propósitos de las dos son completamente diferentes. Entonces, en buena hora, el mensaje de Christopher, y también quisiera compartirles un mensaje de Hans Kogerborz, que es el presidente del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Entre comillas, el uso de los estándares IFRS continúa expandiéndose en todo el mundo, ayudando a traer transparencia, responsabilidad y eficiencia a los mercados financieros. Entonces, el beneficio público de las normas es su contribución al crecimiento económico y la estabilidad financiera a largo plazo. Entonces, también me parece que es un mensaje prudente en este momento, porque no olvidemos cuál es el propósito o fin último de la contabilidad. Entonces, como preparadores de información financiera, el hecho de acogernos a unos estándares de calidad, significa que vamos por el centro, ni a la izquierda ni a la derecha, y la idea central es proveer a los usuarios de la información financiera la información de calidad. Usuarios que pueden ser incluso los acreedores financieros, los acreedores no financieros, los prestamistas, los inversionistas, más que incluso el propietario de la compañía, porque el propietario de la compañía puede tener la cantidad y la oportunidad que quiera de la información, pero lo que hablamos es de una información de carácter público. Recordando también un poco lo que significa IFRS y el objetivo. Por ahí se nos cuelan un poquito algunos micrófonos abiertos. Continuemos. Entonces, recordar que IFRS es una iniciativa que nace por allá en los años 2000, casi que coincide con la época del Y2K. Y el Consejo, en realidad, tiene como propósito específico el desarrollar un conjunto único de normas de información financiera que sean legalmente exigibles, globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad, avanzadas en principios claramente articulados. Aquí les coloco la fuente para los que quieran consultarla. Pero también debemos entender que son estándares que están en constante y continuo cambio. Vemos como también FICONTA nos tiene programada una charla sobre IFRS 15, IFRS 16, y casi que lo que tal vez uno aprendió hace dos o tres años, pues ya ha cambiado completamente. Y tiene que ser así. El mundo de los negocios va a 180 kilómetros por hora, en tanto, pues, la normativa, el conjunto de estándares, tiene que estar en permanente evolución. En ese orden de ideas, entonces, decirles también que, pues, el Consejo pertenece al IFRS Foundation, que es el responsable por el desarrollo y la publicación de las IFRS, que son los estándares, tanto las NIF como las NIC, y a su vez las interpretaciones como las IFRIC y, por el otro lado, las SIC. También sabemos que sus reuniones son públicas y webcaps, que siguen un debido proceso completo, abierto y transparente, y que, pues, han llegado prácticamente para quedarse. Tenemos unos procesos de convergencia, unos procesos de entendimiento con los IOS GAP, que, pues, no sabemos si terminarán de una manera positiva o no positiva, pero, sin embargo, podemos decir que ha sido un gran adelanto para nuestra profesión. Y entender también que son más los beneficios de utilizar un estándar que seguir utilizando tal vez los PCGA locales. Entonces, estamos hablando de un lenguaje ya contable, más entendible por un mayor número de profesionales en el mundo. El tema que nos trae hoy es un paralelo también entre lo que es la norma plena. Ustedes pueden apreciar los famosos libros rojos a la izquierda y el libro naranja a la derecha. Los libros rojos, como bien todos sabemos, estamos hablando de un conjunto normativo que nos permite preparar información financiera para compañías que están inscritas o listadas en mercados públicos de valores. También compañías de interés público, aquellos que administran, captan ahorros de público en general. Pero especial atención a lo que puede significar la NIF para las PYMES. Que, si bien es cierto, es un conjunto normativo más resumido, más abreviado que las plenas, definitivamente van a proporcionar, y estoy hablando del caso colombiano, una mejor posición, una mejor calidad de la información a lo que hoy éramos acostumbrados con el tema de los PCGA locales. Entonces, no solamente el color la diferencia. Uno dice, bueno, aquel que tenga bajo el brazo los libros rojos, sabemos que está aplicando NIF plena. Aquel que tenga bajo el brazo el tomo de color naranja, pues está aplicando la NIF para las PYMES. También sabemos que la primera edición de estas PYMES surgió por allá en el año 2009, pero también fue publicado por IASBI, la versión 2015, que tiene algunas enmiendas, algunas mejoras. Y el proceso de modificación de las PYMES, el proceso de mejora continua, es un poco más lento que el de la norma plena. Entendemos que puede ser un ciclo de mejora que puede tardar entre 4 o 5 años, de manera tal que tendríamos una relativa estabilidad con la PYMES durante los años que ya pasaron, 16, 17. Había aplicación voluntaria anticipada en el 2016. Y tendríamos entonces que esperaríamos para el 2020 o 2021, tal vez, tener un nuevo conjunto de estándares para las PYMES. Aquí, en esta lámina, he tomado un material de Hernán Pablo Casinelli, argentino, amigo nuestro, amigo de la casa, en donde establecía también el paralelo entre la plena y la PYMES. Fíjense en ustedes cómo en la base de este triángulo, estamos hablando de las pequeñas y las microempresas, en la parte superior del triángulo tenemos las grandes y las medianas empresas. Pero, ¿qué las distingue? Uno pensaría que sería el valor de los activos, tal vez el valor de sus ingresos, tal vez la cantidad de empleados o funcionarios que tuviesen, pero, en realidad, el emisor del estándar no pensó en ello, sino que al caracterizar quiénes podrían utilizar la plena y quién es la PYMES, podríamos decir que las pequeñas y las micro tienen una particularidad en nuestros países. He tenido la oportunidad de conocer casos de Perú, de Ecuador, de Paraguay, de Bolivia, un poco de Centroamérica con Guatemala. Pronto, pues, estaremos por los lados del Salvador. Y, ¿qué caracteriza estas empresas? Que las pequeñas y los micro, en muchos casos son personales, son empresas familiares, ¿cierto? Que, a pesar de que han crecido en sus ventas y en su tamaño, pues, en su estructura organizativa, en sus juntas directivas, en sus consejos directivos, sigue existiendo, digamos, la figura de padre, madre, hijos, hermanos, en donde los recursos que se utilizan para financiar y para apalancar la operación no provienen de mercados públicos de valores, sino que realmente son aportados por la misma empresa en su generación interna de recursos o aportados por la misma familia. Si tomamos la parte superior, vamos a encontrar que, pues, ahí sí se recurre al ahorro del público para obtener recursos de financiación. Y, pues, si hablamos de un banco, de una compañía que está listada en mercados públicos de valores, existía una gran cantidad de inversionistas, grandes, medianos, pequeños, que les interesa sobremanera el tener información financiera sobre esa empresa. Por ello, digamos que las dos principales, las dos superiores, grandes y medianas, realmente requieren un mayor volumen de información. Pero preparar esa información bajo el estándar de la plena supone gran desgaste, gran esfuerzo, y no solamente el esfuerzo, sino también el costo. En función de ello, entonces, GASBI consideró pertinente generar un marco normativo más resumido, que sin dejar de ser calidad, permitiese a las pymes, o sea, a las pequeñas y microempresas, poder preparar información que coayudara también a acreedores, a acreedores financieros y no financieros, a posibles inversionistas y otros prestamistas a poder tener información que les permitiese entender la situación financiera de la compañía. También, otra lámina de Hernán Pablo, esto estamos hablando del año 2012, decirles, pues, en Colombia, los primeros decretos reglamentarios de la ley de convergencia empezaron a surgir por los años 2012. En esta época tuvimos la fortuna de conocer a Hernán Casinelli. Él fue uno de los miembros del SMEIC del GASBI. El SMEIC es un grupo consultivo del GASBI en materia de la ley para las pymes. Y decirles que, por ejemplo, lo que dice aquí en esta gráfica, Hernán, es que tenemos entidades que preparan otro tipo de información, entidades que preparan estados financieros con propósito de información general. Aquí se habla de unas iniciales que es E, F, P y G, entidades con obligación pública de rendir cuentas y, por último, pues, las pymes. Fíjense en cómo, si yo hablo de las entidades con obligación pública de rendir cuentas, pues, tendría que hacer relación a lo que mencionaba ahora, entidades listadas, bancos, fondos de inversión, compañías de seguro, que su particularidad es que sus instrumentos de deuda o patrimonio se negocian en un mercado público valores o están en proceso de emitir estos instrumentos. De manera tal que el foco de este conjunto de estándares está centralizado, de acuerdo a la nueva arquitectura financiera internacional, en la estabilidad financiera global. Al mencionar esto, también decirles que, por ejemplo, ORDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, a la cual, pues, a partir del año pasado pertenece Colombia, donde le dicen el Club de las Buenas Prácticas, ve con muy buenos ojos la utilización de este tipo de estándares para preparar información financiera, al igual que, por ejemplo, el tema de NIAs, de normas internacionales de auditoría, y también la utilización de códigos de responsabilidad social y empresarial. Todo, digamos, va en consonancia, van unidos. Hablando de las pymes, entonces, ellas no tienen obligación pública de rendir cuentas, y en función de ello, ellas publican estados financieros de propósito de información general, pero para usuarios externos. Y a diferencia de la base de esta gráfica, ¿cierto? Le hacemos acá. El foco para las que están en la parte inferior es un foco en otros intereses particulares. De manera tal que, si yo preparo estados financieros de propósito de información general, pretenden cubrir necesidades de información de usuarios que no son privilegiados. Un usuario no privilegiado, estamos hablando de un usuario que no hace parte de la administración de la organización, que no hace parte de la administración de la empresa. Y en función de ello, lo que asegura el estándar es que la información que se reciba en plena o en pyme, es la información mínima que establece el estándar en materia de presentación y revelación para que ese inversionista, ese usuario tome decisiones. Entonces, me parece muy buena esta gráfica de Casinelli. Para resumir finalmente, entonces diríamos que del conjunto normativo que emite IASBI, vamos a tener dos tipos de entidades. Las entidades que tienen public accountability y las entidades que no lo tienen. La traducción literal al español podría ser rendición de cuentas. ¿Cierto? Es un término, un concepto muy de moda. Nuestros gobiernos rinden cuentas, los gerentes rinden cuentas y se ha vuelto muy de moda el tema de la rendición de cuentas. Entonces, para aquellos que cotizan en mercados de capitales, estaremos hablando de la utilización de las IFRS full o NIF plenas. Y para entidades que no tienen esa característica, estaríamos hablando de las NIF para las pymes o IFRS for SME. Fíjense que en ningún momento se habla de valor de los activos, tampoco se habla de valor o cuantía o monto de los ingresos, sino que el determinante de ser pyme o no pyme corresponde a la obligación pública de rendir cuentas o no. En la parte inferior de esta gráfica, pues, vemos otro conjunto normativo que son emitidos por el IPSASBI, el IPSASBI, recuerden ustedes, es un comité que pertenece a IFAC. Su origen no es en IASBI, es un comité que pertenece a IFAC, así como, por ejemplo, también el IAASB que emite las NIAs. Y es un conjunto normativo que también lo conocemos como la NIC-SP. Y está dirigido a tipos de entidades como las entidades públicas, entidades de gobierno. Y en nuestro país, también he podido tener la experiencia con Perú, con Ecuador, estamos en pleno proceso de convergencia a este tipo de estándares. De manera tal que, en algunos países, estamos hablando que la contabilidad cambió a todo nivel. Público, privado, pymes, empresas que cotizan, empresas que no cotizan, sector público, y de hecho, algunas que tengan la connotación de ser empresas públicas, están utilizando unos marcos normativos que en muchos casos han sido adaptados de la plena y de la pyme, como es el caso colombiano. Para entrar entonces también en materia, dejo un material que puede ser de apoyo para todos ustedes, que es un paralelo entre el conjunto normativo de las NIC para las pymes, que podemos entenderlo que es un solo estándar. Y ese solo estándar, pues, está repartido, está configurado por 35 secciones, incluyendo un prólogo y también entonces un glosario. Pero muchas veces lo que dice la jerarquía normativa es que ante alguna duda puntual de alguna sección, qué sé yo, propiedad, plantilla y equipo, debiéramos acudir entonces al marco conceptual en la pyme, no tenemos un documento como marco conceptual, tenemos una sección que es la sección número 2, que son los conceptos y principios generales, pero también me dice la jerarquía normativa que pudiese acudir en determinado momento a la NIF plena para ampliar y fundamentar una decisión relativa, por ejemplo, a una política contable, alguna actividad en particular que no tenga respuesta en la NIF para la pyme. Entonces, tenemos un paralelo. Ese paralelo nos permite apreciar cómo los diferentes temas de la pyme pueden ser ampliados en la plena. Un ejemplo, las secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 e incluso la 7 nos hablan de estados financieros. En tanto, desde la 3 hasta la 7, en tanto que, pues, la plena tenemos un solo estándar que es la norma internacional de contabilidad número 1, presentación de estados financieros. Ese paralelo, fíjense, la sección número 2, conceptos y principios fundamentales, el homólogo o su similar podría ser el marco consensual. Recuerden también ustedes que tenemos un nuevo marco consensual que empieza a regir a partir de enero 1 del año 2020. Nuevas definiciones de activos, de pasivos, de patrimonio, de ingresos, de gastos, que también ameritarían en determinado momento que desarrolláramos también una charlita sobre ese tema del nuevo marco conceptual. También, entonces, fíjense más adelante el estado de flujo de efectivo en PyME la sección número 7, en plena la NIC número 7. La sección número 8 en PyME nos habla de la nota de los estados financieros. Esa está contenida también la NIC número 1. Y de ahí en adelante un paralelo. Por ejemplo, más adelante podemos encontrar inventarios para la PyME la sección número 13, para la plena la NIC número 2. Lo mismo el tratamiento de inversiones en las sociedades, en los negocios conjuntos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para el caso específico de esta charla detengamos nuestra atención en la sección número 27. Se llama deterioro del valor de los activos. se me adelanto por acá. Deterioro del valor de los activos y su paralelo, su hermanita mayor en la FE. Tendríamos que decir que la NIC, Norma Internacional de Contabilidad, número 36, deterioro del valor de los activos. Entonces, vamos pasando acá. Esto lo puedo pasar un poquito más rápido. También, fíjense, la última sección 35, transición a la NIF para la PyME y su hermanita mayor, la NIF número 1 o IFRS número 1, adopción por primera vez de la NIF. También tenemos un glosario en la NIF para las PyME y también tenemos un glosario en la NIF plena. Entonces, si hablamos del glosario, partamos de la última parte, vamos a encontrar aquí que, por ejemplo, el impairment, como también es conocido el deterioro, en el glosario de la NIF para las PyME tiene un desarrollo, pero también hay que entender que falta mucho por perfeccionar en la NIF para la PyME y cuando se emiten algunas definiciones, pareciera que se quedasen cortas. Por ejemplo, allí me dice, ¿qué es pérdida por deterioro de valor? Me dice, la cantidad en que le importe en libros de un activo excede a, en el caso de los inventarios, su precio de venta menos los costos de terminación y venta, o B, en el caso de otros activos no financieros, su valor razonable menos los costos de venta. Entonces, la definición en realidad se queda corta porque, al igual que la NIC 36, todo activo está expuesto al fenómeno del deterioro. Estamos hablando de tanto activos financieros como activos no financieros y aquí se queda corto porque me está hablando de un activo no financiero que son los inventarios y también me habla de otros activos no financieros y uno diría, ¿y qué pasa con los activos financieros? La cartera, inversiones en asociadas, inversiones en negocios conjuntos, etcétera, etcétera. Entonces, tendríamos que leer un poco más el estándar y entender que tendríamos que apoyarnos mucho en la NIC 36, en la hermanita mayor, al momento de tomar definiciones de la sección 27. NIC 36, como bien entendemos todos, hace parte de las IFRS full o NIF plenas y la sección 27 es tan solo una sección que pretende abarcar el tratamiento de los procedimientos para reconocimiento, medición, presentación y revelación del deterioro de los activos. Veamos entonces lo que sería el alcance que tiene esa sección 27. Dice que se centra en la contabilización e información financiera al deterioro del valor de los activos entre los que se incluyen los inventarios, lo vamos a encontrar en la sección número 13, los activos intangibles, las plusvalías y las propiedades planta y equipo. Nos dice el estándar que específicamente quienes no están dentro del alcance de la sección número 27 y entonces miremos en primera instancia los activos por impuestos diferidos, para ello nos remite a la sección número 29, los activos procedentes de beneficios a los empleados, recordemos que beneficios a empleados tenemos los de corto plazo, largo plazo, beneficios por terminación y beneficios de posempleo. Cuando hablemos de los de posempleo, hablamos de planes de aportaciones definidas y planes de beneficios definidos. En el caso específico de planes de beneficios definidos, estaremos hablando de un tipo de contabilidad de cobertura, en donde debiese existir un conjunto de activos para respaldar lo que se llama el plan de activos, para respaldar ese pasivo que corresponde a los beneficios de largo plazo, no, de posempleo, que corresponde a los beneficios de planes de beneficios definidos. También nos habla de los activos financieros y en la PYME solamente hay dos secciones, la sección número 11 y la 12. La sección número 11 me habla de los instrumentos financieros básicos y la sección número 12 me habla de los instrumentos financieros que no corresponden a las características de la primera. Ahí podemos encontrar entonces los instrumentos financieros derivados, los instrumentos financieros como corresponden a contratos a futuro, contratos que se desprenden por ejemplo de forward y contabilidad de coberturas. En tercer lugar, perdónenme, cuarto, propiedades de inversión y la sección 16 de las NIF para las PYMES es una sección dedicada única y exclusivamente a las propiedades de inversión y el REI para el reconocimiento y medición, específicamente medición de las propiedades de inversión corresponde al valor razonable. Si bien es cierto las PYMES no tienen un estándar específico para el tratamiento del valor razonable como lo puede tener la plena con la NIF número 13, pues sí tenemos una determinación, un procedimiento para determinar una jerarquía para la determinación del valor razonable. Por último, están los activos biológicos. Tampoco existe una sección especializada para los activos biológicos como puede ser la NIF 41 en la plena, pero sí tenemos una parte, algunos parrafitos en la sección número 34 que se llama actividades especiales. Entonces, estos cinco ítems están excluidos del alcance de la sección 27. Como decíamos, dentro de la sección 27 vamos a encontrar el inventario, los activos intangibles, las plusvalías y las propiedades planta y equipo. Muy bien, entonces, hablando de los activos, he tratado de hacer este esquema para entender que la parte izquierda del balance del estado de situación financiera va a corresponder entonces a en qué están invertidos los recursos, ¿cierto? Y yo tendría que hacer entonces conceptualmente una división entre activos financieros y activos no financieros. En la parte superior ustedes pueden apreciar algunos activos financieros. Por ejemplo, ahí tenemos al frente la referencia a qué sección maneja cada uno de los temas y tendríamos instrumentos financieros básicos, la sección y el párrafo donde vamos a encontrar el tratamiento del deterioro va al párrafo 21 al párrafo 26. Para los instrumentos financieros digamos más complejos lo que tendríamos en otros temas relacionados con instrumentos financieros tendríamos que acceder a la sección 12 y específicamente al párrafo número 13. Con relación a las inversiones en asociadas estamos hablando cuando hay influencia significativa aparte de lo que dice allí el estándar es que es cuando uno de los indicadores o de los indicios es cuando se tiene una participación entonces que supere el 20%. Habría que buscar la sección 14 párrafo número 8 inciso D y allí nos hace referencia de que tenemos que buscar la sección número 27. Fíjense que aquí estamos hablando de activos financieros. Por otro lado inversiones de negocios conjuntos hablaríamos de la sección número 15 párrafo 10 también nos remite a la sección 27 y en el caso de los activos no financieros iríamos a el tratamiento de los inventarios sección 13 párrafo 19 y también nos remite a la sección número 27 de los párrafos 2 al párrafo 4. Para los activos intangibles que sean distintos a la plusvalía nos remite a la sección 18 párrafo 18 y también nos lleva a mirar el tratamiento que está contenido en la sección 27 para las combinaciones de negocio y plusvalía también nos dice que en la sección 19 párrafo 23 inciso B que debiéramos recorrir a la sección 27 y finalmente la propiedad planta y equipo de la sección 17.24 a la 17.26 nos remite a la sección 27. recordarles que en el tema de las propiedades de inversión dado que las mismas en su medición posterior se miden a valor razonable se entiende que la disminución del valor de una propiedad de inversión no me va a afectar el rubro de pérdidas por deterioro sino que sencillamente tendríamos ganancias o pérdidas en valor razonable de propiedades de inversión entonces no tenemos el fenómeno hay una disminución del valor de ese activo de propiedad de inversión pero su impacto sobre el estado de resultados no es bajo la figura del deterioro sino como una pérdida en valor razonable de la propiedad de inversión ya entrando un poco más de lleno y nos metemos en los siguientes minutos en evaluar el tema del deterioro hay similitudes con la norma plena en función que existen indicios tanto externos como internos de la existencia del fenómeno del deterioro lo que diferencia claramente a la pyme es que la prueba del deterioro yo la aplicaría cuando estos indicios externos e internos son fuertes indicios por cuanto habría que hacer un análisis de costo-beneficio en tanto una compañía que aplica NIFOL realmente debe enviar información a mercados públicos de valores es una compañía de interés público y muchos inversionistas están pendientes de su comportamiento financiero pues la pyme digamos que por su recaudo por su fin de obtención de recursos de financiación pues no acude a valor a los mercados públicos y por ende pues se requeriría a hacer un análisis de costo-beneficio entonces ¿qué nos dice el estándar? la entidad deberá evaluar al menos al final del ejercicio si existe algún indicio que hubiera una pérdida de la capacidad de generación de beneficios futuros el activo adicional y ojo adicional a la producida por su uso u obsolescencia y ya reconocida mediante la depreciación y ahí tenemos en la parte inferior pues algunas fuentes externas algunas fuentes internas entonces podemos hablar incluso de temas de tasas de interés y tasas de retorno de cambios en los ambientes tecnológicos de mercado económico legal el mismo valor de mercado la capitalización bursátil si es alta media o baja bursatilidad del precio de la acción en fuentes internas la obsolescencia y deterioro físico cambios en el uso bajo desempeño económico al esperado que podrían ser fuertes indicios de asistencia al proceso del deterioro también también decirles que al momento de evaluar el tema de la existencia del deterioro me voy a centrar en esta oportunidad en los activos no financieros buscaremos con Mario la oportunidad más adelante de abordar una sesión única y exclusivamente para deterioro de instrumentos financieros en las pymes decirles para los amigos que no son de Colombia que aquí en Colombia las pymes deben aplicar el conjunto normativo emitido por IASBI y se ha hecho de carácter obligatorio mediante la expedición de decretos entonces es un obligatorio en Colombia preparar contabilidad conforme a los estándares o bien sea plena o bien sea pyme en algunos países hemos encontrado que pues si bien es cierto es obligatorio la plena para aquellas compañías que están listadas muchas veces no es obligatorio aplicar la NIF para la pyme y finalmente esos procesos contables de ese tipo de organizaciones terminan apoyados en contabilidades tributarizadas en procesos contables que obedecen más a la preparación de obligaciones relacionadas con el pago de impuestos en Colombia hemos tenido la obligación de preparar esta información bajo pymes de manera tal que tenemos que formarnos algunos en la plena cuando trabajamos laboramos asesoramos compañías que están listadas en mercados públicos de valores y es de carácter obligatorio para nosotros prepararnos en pymes entonces aquí nos ha tocado estudiar un poquito bien detenidamente el tema de la NIF para la pyme cuando yo evalúo un activo no financiero entonces debo determinar de que lo puedo hacer por un activo individual individualmente considerado un vehículo individualmente considerado una construcción un terreno individualmente considerado entre los activos no financieros la maquinaria también los muebles en seres etcétera 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 pero también existe la posibilidad de que yo pudiese no evaluar un activo individual sino un activo en conjunto sucede mucho esta mañana tenía la oportunidad de capacitar una organización aquí en Colombia cuyo objeto primordial es la prestación de servicios de salud y podían encontrar que dentro de ese mismo hospital habían unidades funcionales algunos le llaman también centros de costos y entonces uno podría hablar de bacteriología uno podría hablar de imágenes diagnósticas uno podría hablar de hospitalización de urgencias de quirófano y cada unidad funcional con un conjunto de activos que hay allí podrían configurar algo que a través de la NIF conocemos tanto en la plena como en la PYME como las UGES unidades generadoras de efectivo y tendría que evaluar ese activo su deterioro no de manera individual sino entenderlo en conjunto un ejemplo muy sencillo puede ser el tema de exámenes de laboratorio en un área de prestación de servicios médicos de laboratorio clínico pudiéramos encontrar entonces por un lado software por otro lado equipo de cómputo por otro lado entonces algunos equipos biomédicos especializados centrífugas qué sé yo con los adelantos de la tecnología pues cada vez estos equipos son mucho más sofisticados y obviamente se requiere la participación del profesional del bacteriólogo o la bacterióloga que digamos interprete analice a la luz de unos resultados una condición clínica o médica de un paciente desde el punto de vista financiero entenderemos que pues esa UG unidad generadora de efectivo es un grupo identificable dice el estándar más pequeño que genera entradas de efectivo que sean en buena medida independientes de los grupos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos aquí quiero hacer referencia a un párrafo de la NIC36 de la NIFOL el párrafo 70 que dice muchas veces el factor determinante es disculpen aquí se pegó la palabra la capacidad de generación de entradas de flujos de efectivo hasta el punto de que si existiera un mercado activo para los productos elaborados por un activo o grupo activo uno u otro se identificarán como una unidad generadora de efectivo de acuerdo a la experiencia práctica que he tenido alguna en mi país o otra afuera he encontrado que para nosotros los contadores muchas veces es crítico es difícil identificar la existencia de un auge y como vamos a ver un poquito más adelante es un reto profesional porque nos exige no solamente la experticia sino también la aplicación de juicio no es fácil determinar la existencia de unidades de generador de efectivo en muchos casos y poder evaluar el deterioro en forma conjunta y no de manera individual sin embargo aquí voy a colocar un pequeño ejemplo para que miremos a ver cuál podría ser un proceso y el ejemplo es muy sencillo dice una entidad posee dos fábricas la fábrica A y la fábrica B podemos apreciar aquí los dos íconos una fábrica A una fábrica B la fábrica A o sea la primera vende su producción como un componente que es empleado en el proceso de fabricación del producto B entonces un producto B no se considera completamente terminado hasta que la fábrica A no le envía su producto que es retomado en la fábrica B para su proceso productivo en otras palabras la materia prima de la fábrica B son los productos terminados de la fábrica A entonces el componente A o sea el producto A podría ser vendido en un mercado puede existir esa condición la fábrica A produce sus productos que se los puede vender a la fábrica B o los puede vender en el mercado dada esa condición de que la fábrica A le vende única y exclusivamente a la fábrica B ¿cierto? porque esa es la estrategia de nuestra entidad entonces se decide que esa venta A B por un precio significativamente menor del que se podría obtener en el mercado nos propondría una situación de análisis para definir la existencia de una unidad generadora de efectivo repito el caso A su producción se la vende a B obviamente los precios son inferiores a los que A podría vender afuera del mercado entendamos que A y B pertenecen a una misma entidad y B no podría trabajar si primero no tiene una materia prima que se llama el producto de la A aquí vemos en azul entonces la solución propuesta dice la entidad puede identificar de forma independiente las cifras de ingresos procedentes tanto de A como de B por supuesto yo podría saber cuál es el valor de las ventas de la fábrica A cuál es el valor de las ventas de la fábrica B puesto que existe un mercado activo para los productos elaborados por un activo o grupo de activos uno u otros se identificarán como unidad generadora efectivo incluso si alguno o todos los productos elaborados se utilizasen internamente y la referencia para apoyar mi respuesta la tengo en la NIC 36 en el párrafo 70 que ya había mencionado anteriormente muy bien entonces existen muchos muchos casos en los cuales no es tan fácil identificar un auge y tendríamos que aplicar digamos juicio profesional y apoyarnos en este tipo de eventos y en este tipo de espacios académicos que nos permitan fortalecer un poco nuestro juicio profesional y obtener el respaldo de otros profesionales que han tenido una experiencia previa en temas relacionados entrando un poco más en materia entonces en esta gráfica he querido significar cómo se origina el deterioro esta barra de color azul vamos a decir que esta barra se denomina el importe en libros fíjense en que esta barra en su altura es mucho mayor que esta otra barra que se llama importe recuperable de manera tal que la distancia entre la parte superior de esta barra azul y el inicio de la barra roja esa franja esa diferencia esa diferencia entre los dos valores ha de entenderse que en este caso el importe en libros es mayor que el importe recuperable por consiguiente esa diferencia entre esos dos valores si y solo si el importe en libros es mayor que el importe recuperable es lo que nosotros conocimos por pérdida por deterioro el reconocimiento de esa pérdida por deterioro obviamente pues impacta el estado de resultado integral en la sección de los gastos por actividad ordinaria y su impacto final sobre los resultados del ejercicio pues necesariamente tiene que ser una disminución de la posible utilidad o beneficio o el incremento de una posible pérdida del ejercicio entonces aquí dice para el cálculo de la posible pérdida por deterioro tanto a nivel de activo individual como de unidad generadora de efectivo la compañía debe comparar el valor en libros del activo o del auge y su importe recuperable aclararles que todavía no les he dicho en qué consiste el importe recuperable sencillamente estamos comparando dos valores por un lado el importe en libros y por el otro lado el importe recuperable y entonces sí y sólo sí se va a presentar pérdida por deterioro en evento al caso que este importe en libros sea mayor si son iguales no hay pérdida por deterioro si el importe recuperable supera el importe en libros tampoco hay pérdida por deterioro y nos ubicamos en un ejercicio práctico matemático de comparar dos cifras y entender que solamente existirá la pérdida por deterioro en caso que el importe en libros supere ese importe recuperable otra forma de decirlo comparo un monto registrado antes de la prueba de deterioro lo comparo contra un monto recuperable estoy haciendo referencia aquí a la mitad a la mitad de la gráfica y entonces lo comparo y si el monto registrado antes de la prueba del deterioro es superior a ese monto recuperable entonces el nuevo monto registrado en el estado de situación financiera en el balance general tendrá que ser el menor entre los dos en este caso si existiese deterioro el monto recuperable ahora bien adentrando en el análisis del importe recuperable o monto recuperable nos dice el estándar que el valor que voy a tomar es el mayor entre dos el primero un valor razonable menos los costos de venta y el segundo un valor de uso se toma el mayor de los dos entonces arranquemos con el primero tendríamos que analizar repito entre el valor razonable menos los costos de venta versus el valor en uso muy bien miremos un poco acá como al tema buen día no logro escuchar tiene el micrófono silenciado no se pregunto se escucha si se escucha no hay ningún problema más con car adelante ok me manifestaba por acá silvia el resto de personas creo que no hay inconveniente muy bien continuamos se ve y se escucha perfecto si todo bien Juan Carlos cualquiera bueno vi una persona ahí tiene que checar le puse ahí un mensaje privado tiene que checar su audio local puesto que todo está funcionando bien para todos su audio local debe checar perfecto Mario muchas gracias entonces amigos vamos a analizar el primer componente el valor razonable menos los costos de venta este concepto de valor razonable les comentaba en un comienzo a diferencia de la NIF plena no tenemos un estándar específico como puede ser la NIF número 13 sin embargo en la sección 27 nos establecen una guía para poder determinar su valor y esa guía empieza por datos que sean observables en mercados externos ajenos a la compañía pasando por en una segunda etapa o nivel de jerarquía donde son precios de activos similares al cual yo estoy evaluando y por último ya proceder a datos internos que puedan surgir de estudios financieros de la compañía en todo caso lo que me dice el estándar es que yo podría tomar de referencia resultados de transacciones recientes con activos similares en el mismo sector industrial llevado a cabo en condiciones de transparencia e independencia entre partes interesadas un poquito regresándonos a lo que era la NIF 13 ya nos decía que es el precio que se daría en un mercado activo entre compradores y vendedores que llegan a ese mercado activo no acuaccionado de manera libre espontánea y que cuyo precio ese precio que se dice en el mercado activo sobre un activo de iguales o similares características es lo que constituye un valor razonable pero reitero la PYME no tiene una sección específica para el valor razonable tan solo unos pocos y breves párrafos que nos permitirían aproximarnos a un valor razonable ojo diferente a valor de mercado pero también para este ejercicio del cálculo del deterioro nos dice que ese valor razonable debe ser ajustado al restar disminuir los costos de vender obviamente es un ejercicio de simulación al momento de efectuar la prueba del deterioro yo no estoy vendiendo el activo sencillamente estoy acudiendo a evaluar a establecer un precio de referencia y ese precio de referencia partiríamos de ese valor razonable y tendríamos que restar los costos de vender o sea costos de vender son a consecuencia del retiro del activo la venta del activo cierto así como de posibles costos financieros traslado movilización del activo al mercado activo esto aplica no solamente al activo individual sino también al activo que componga o mejor al auge a la unidad generadora de efectivo para colocar un casito muy sencillo en la parte superior aquí establecemos un ejemplo práctico este fue obtenido el material de entrenamiento de NIF para las PYMES versión 2009 como les comentaba en un comienzo ya estamos utilizando NIF para las PYMES versión 2015 y el material de entrenamiento nuevo todavía no ha sido emitido en su totalidad la versión oficial y los que han sido emitidos son de descarga libre de la página del IASBI y por lo regular hasta el momento no hay traducción oficial al español sin embargo algunos que tuvimos la precaución de guardar ese material de entrenamiento del año 2009 pues ahí también todavía se puede utilizar veamos el caso dice que una entidad posee vehículos que utiliza para entregar sus productos ¿cierto? para su labor de logística para su entrega final que se yo productos de consumo masivo productos de consumo en la familia entonces los distribuimos de la planta principal a los centros de distribución o venta y para el caso en particular de un vehículo cuando finalizó el 2018 ese camión tenía un importe en libros de 9.000 unidades monetarias ¿cómo llegamos a esos 9.000? un costo original de 19.000 unidades monetarias una depreciación de 10.000 si yo resto 19.000 menos 10.000 obtengo los 9.000 que es el importe neto en libros la estimación original de la vida útil del camión del vehículo es de 7 años y el valor residual estimado es de 5.000 unidades monetarias debido a la baja eficiencia en el consumo de combustible del camión ahí tenemos el indicio interno de deterioro porque entenderemos que pues algunos vehículos con el paso del tiempo van perdiendo su capacidad de generación de beneficios económicos futuros no es lo mismo un vehículo nuevo a un vehículo que haya sido repotenciado a un vehículo que haya sido usado a un vehículo que tiene el desgaste normal de la operación y dado la condición de que tiene un alto consumo de combustible la entidad ha reducido enormemente su uso el precio de mercado para camiones similares en un mercado de reventa activo es de 6.000 unidades monetarias aparte de eso al momento de disponer finalmente del activo es decir si yo decidiese venderlo en un mercado activo tendría que cancelar algunos gastos correspondientes a matrícula a traspaso de la titularidad de ese vehículo del actual poseedor al nuevo comprador y entonces están estimados en 200 unidades monetarias fíjense en donde tenemos la franja de color vino tinto el importe en libro lo tenemos claro que es 9.000 de donde se obtiene 19.000 el importe de adquisición menos la depreciación acumulada de 10.000 importe neto 9.000 importe recuperable 5.800 5.800 que es el valor razonable menos los costos de vender por acá en la parte superior decía que el valor de mercado era de 6.000 y restamos los costos de disposición en eventual caso de venderse ese activo de 200 lo cual significaría que el valor o importe recuperable es de 5.800 hacemos la diferencia entre los dos valores recuerde usted que solamente existirá deterioro siempre y cuando el importe en libros supere el importe recuperable y el importe del deterioro corresponderá a 3.200 de las unidades monetarias es decir la diferencia entre 9.000 menos 5.800 el registro contable aquí propuse un registro contable de débitos y créditos un débito al resultado del ejercicio dentro de los gastos por actividad ordinaria que corresponde a un concepto de deterioro de propiedad planta y equipo por 3.200 unidades monetarias y el crédito se recomienda el mismo estándar lo dice así que se lleve a una cuenta correctora del valor del activo y esa cuenta correctora recibe por nombre el deterioro acumulado de la propiedad planta y equipo por valor de 3.200 entonces como ustedes pueden apreciar pues es un un ejemplo sencillo sencillo relacionado con el primer ítem pero recuerde usted vuelvo y regreso acá que en realidad debo obtener dos valores el valor razonable menos los costos de vender y el valor en uso hasta el momento solamente hemos utilizado uno de los dos estamos hablando del valor razonable menos los costos de vender qué pasa entonces con el otro y aquí es donde viene el gran reto para nosotros los contadores es posible les cuento el caso colombiano que los estudiantes de contaduría pública ven en el desarrollo de su pregrado cuando están en su universidad temas de matemáticas financieras pero muchas veces es solamente un módulo un semestre y finalmente digamos que la profundidad en el uso de las matemáticas financieras no es muy acentuado muy fuerte para los contadores públicos tal vez sí más para algunos administradores sobre todo los administradores financieros y lo que realmente estamos denotando es una debilidad en los procesos de formación en donde tenemos que fortalecer la enseñanza en el uso de herramientas financieras como podremos apreciar entonces requiere para los chicos que están en la universidad prepararse bastante en matemática financiera y para nosotros los viejitos los que ya pasamos hace rato por el tema de pregrado por el tema de una universidad pues retomar nuevamente los libros hacer cursitos dedicarnos a hacer formación más avanzada en el tema de matemática financiera veamos por qué lo digo el segundo valor se llama valor de uso y ese valor de uso en la parte inferior ustedes pueden apreciar utiliza matemáticas financieras ahí estamos viendo la fórmula del valor presente neto ¿cierto? de unos flujos de efectivo futuros traídos a valor presente utilizando una tasa de descuento desde n hasta t igual a cero entonces en realidad la obtención de esos flujos supone el primer grado de dificultad para el contador es decir cuáles son los beneficios económicos futuros que me está generando el activo individual o la UGE y el segundo reto profesional tiene que ser la determinación de la tasa de descuento me regreso a los dos componentes si yo hablo de valor razonable muchas veces es otro profesional un tasador un evaluador el que posiblemente me da un valor razonable un estimado de cuánto podría valer ese activo en un mercado público en un mercado activo es la palabra y a su vez los costos de la transacción también son fácilmente identificables pero cuando yo hablo del valor de uso pues como que supone un poquito mayor destreza experticia y experiencia profesional veamos allí realmente reitero tendríamos dos tipos de dificultad la primera la estimación de las entradas y salidas de efectivo derivadas del uso del activo a lo largo de su vida útil recordemos la definición de activo recurso controlado por la entidad surgido de eventos pasados del cual se espera la generación de beneficios económicos futuros entonces es esa connotación generación de beneficios económicos la que me permite decir si hay deterioro o no si hay un menoscabo si hay un menor valor de esos beneficios económicos hay que entender que está perdiendo ese potencial el activo ha sufrido el fenómeno del deterioro ha perdido ese potencial de generar beneficios económicos y hay que reconocer ese fenómeno recordemos un poco como dice un colega aquí en Colombia Samuel Matilla que ha generado algunos libros bien interesantes y algunas traducciones que la contabilidad no solamente es el registro no solamente es el registro de transacciones es decir promo factura recibo de caja etcétera y plasmarlos mediante una técnica contable de ébitos y créditos en un proceso contable para producir estados financieros sino que también la contabilidad actual la contabilidad moderna me exige asumir el reto de reconocer riesgos por un lado y contratos fíjense por eso la existencia de la NEIF número 16 la existencia de la NEIF número 15 la nueva medición de los ingresos me está exigiendo leer contratos entender contratos la NEIF número 16 leer y entender contratos entonces para llegar finalmente a la conclusión cuando nos enfrentemos al valor de uso necesariamente hablaremos de beneficios económicos futuros traídos a valor presente utilizando para el caso para el efecto una tasa de descuento continuamos acá es precisamente ese valor de uso el que nos va a originar varias condiciones o varios requerimientos primero se entiende tácitamente la existencia de proyecciones de flujos de efectivo entonces es la articulación entre el área contable el área financiera y una herramienta fundamental hoy día pese a que tenemos la presencia de indicadores macroeconómicos para algunas economías muy inestables para otras más o menos inestables en donde tenemos que jugar con proyecciones financieras no solamente la gerencia tiene que informar acerca de la posibilidad de obtener un negocio en marcha un principio fundamental de la NIF sino que también a través de NIA 315 la norma de auditoría debemos conceptuar sobre la posibilidad de que el negocio tenga una posibilidad de continuidad en el futuro y cómo tendría que evaluarla no la podría evaluar si no tengo elementos fácticos tangibles por ejemplo como las proyecciones de los flujos de efectivo y los presupuestos entonces tenemos que apreciar que existan hipótesis razonables y fundamentadas que nos presenten la mejor estimación posible surgida por parte de la gerencia sobre el conjunto de condiciones económicas que se presenten a lo largo de la vida útil restante del activo o de la unidad generadora de efectivo en segunda instancia tenemos entonces que esas proyecciones de flujos de efectivo se tienen que basar en presupuestos financieros recientes es posible que el área financiera nos proporcione proyecciones de flujo de caja que se prepararon hace dos años hablemos de los amigos argentinos en este momento ellos su tema de moda es el tema de los ajustes que contemplen el impacto de la inflación no me quiero ni imaginar también la posición de los amigos venezolanos en donde cómo será preparar o sea les toca jugar con la con la más dura porque es una economía en donde nadie se atreve a decir en cuánto está la inflación algunos hablan de el millón por ciento otros hablan de cifras de tres dígitos de cuatro dígitos de seis dígitos etcétera etcétera y eso hace que entonces la evaluación de ese deterioro se vuelva un elemento complejo complejo incluso para una plena que tiene digamos el músculo financiero para poder preparar información porque recuerden eso tiene un costo y entonces entendamos qué podría pasar para la PIM nos recomienda el IASB que esas proyecciones deben cubrir como mínimo un periodo de máximo cinco años si se da un periodo mayor pues casi nadie se atreve a hacer proyecciones financieras más allá de cinco años por la inestabilidad de digamos de los componentes de la misma economía voy a hablar desde el caso colombiano aquí tuvimos hace tres años un bajonazo impresionante en el precio del petróleo entendamos que por ejemplo Estados Unidos de ser un importador de petróleo hoy en día es autosuficiente por el tema de prácticas como el fracking ¿cierto? y nuestro país que era absolutamente dependiente mono exportador bueno un poco de café un poco de petróleo pero nuestra economía tuvo que ajustarse a ese bajonazo por cuenta del tema del petróleo indicadores como la evaluación en este momento el precio de la tasa representativa del mercado del dólar pues ha sufrido bueno se ha estabilizado un poco pero estamos hablando de tres mil doscientos tres mil cien pesos por dólar en donde hace unos dos o tres años un poco más estábamos hablando de mil ochocientos pesos por dólar conclusión digamos que prudente tomar un periodo de proyección hasta de los cinco años esas estimaciones de proyecciones de flujo de efectivo también dice que deberán considerar escenarios uno puede generar utilizar herramientas como el mismo Excel para generar escenarios positivos escenarios pesimistas escenarios intermedios de manera tal que utilizar un poco la estadística la probabilidad para podernos ubicar en un escenario intermedio ni demasiado positivo ni demasiado negativo si un escenario justo y conforme a las condiciones actuales del ambiente del entorno del negocio de manera tal que dice que no se deben incluir entradas o salidas de efectivo futuras que se esperan surjan de una reestructuración futura en la que la entidad no se ha comprometido todavía son muy dados el papel puede con todo a utilizar y qué tal que yo tengo una capitalización en el año 3 y qué tal si se mejora el desempeño del activo en el año 3 y qué pasa si por actividades de financiación yo puedo recomponer toda la estructura financiera y mejorar el costo de la deuda o qué pasa si los cobros o pagos por impuestos se mejoran disminuyen o pasa algo en tal sentido entonces lo que se pretende es que esas proyecciones de flujo efectivo sean los más sentadas posibles en la realidad para no entonces pecar por demasiado optimista sino que siempre se siga aplicando el prusitio de la prudencia también nos dice el estándar que esa estimación de flujos netos de efectivo a recibir o a pagar por la venta o disposición por otra vía de un activo cierto al final de la vida útil es el importe que se espera obtener por la venta de ese elemento en una transacción en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y de venta informadas después de disminuir o eliminar los contos de venta en otras palabras si yo tengo si yo tengo una proyección de flujo yo me paro en el momento cero y quiero determinar el valor de uso de un activo o de un auge debiera obtener las proyecciones financieras para los siguientes cinco años y esas proyecciones financieras me permiten establecer entradas y salidas de efectivo pero que la última entrada o salida de efectivo sea la que corresponda a la venta del activo bien sea porque ya terminó su vida útil no su vida económica recuerden que existe el mercado del usado y entonces la disposición del activo por la venta sugiere una entrada de efectivo pero a su vez la legalización de esa transacción por la venta supone unos costos relacionados con esa misma venta entonces entradas y salidas de efectivo hacia adelante nos permite evaluar el flujo de caja ahora vamos al segundo componente dijimos dos componentes el primer componente la proyección de los flujos de efectivo el segundo componente la estimación de la tasa de descuento para la estimación de esa tasa de descuento el estándar me dice de manera clara que esa tasa que yo utilicé para la estimación del deterioro debe corresponder al valor temporal del dinero es decir en cada país muchas veces utilizamos tasas indexadas tasas de referencia en donde me tienen en cuenta temas de captaciones de colocaciones tasas de oportunidad que nos permitan entonces poder utilizar la tasa para poder traer a valor presente esos flujos futuros también me dice el estándar ojo que esa tasa refleje también los riesgos específicos del activo para la cual la estimación del flujo efectivo no haya sido ajustada entonces esto va a suponer la aplicación de juicio profesional y la utilización de técnicas y herramientas financieras veamos pues dos puntos primero la compañía debe recurrir en primer lugar o sea el procedimiento es recurra en primera instancia a tasas que estén disponibles en el mercado entonces una tasa de descuento que conceptualmente mejor se aproximaría sería el costo medio ponderado de una empresa cotizada que tuviera un único activo similar al que se está evaluando pero regresemos otra vez al concepto de la PYME normalmente y aquí habría una asimetría normalmente la PYME no cotiza en mercados públicos de valores si esa fuese la condición entonces la PYME no utilizaría NIF para las PYMES sino utilizaría las IFRS full entonces nos va a llevar a que tengamos que recurrir al segundo paso solo en caso de no disponer de ninguna referencia al mercado deberá aplicarse algún sustitutivo para la estimación de la tasa de descuento y el estándar me da como alternativa no lo circunscribe solamente a estas pero me dice normalmente cuáles se utilizan la primera costo medio ponderado de la entidad algunos lo conocemos como el WAC el WACC el costo promedio ponderado de capital también me dice que puede utilizar la tasa de interés incremental de los préstamos tomados por la entidad o cualquier otra tasa de interés de mercado para los préstamos entonces que entenderíamos que año a año en que hagamos la evaluación del deterioro esa tasa de descuento podría estar cambiando porque las mismas condiciones del entorno van cambiando para que me pueda expresar de mejor manera vamos a ver este pequeño ejercicio entonces repito acá voy a utilizar la WAC eso viene las siglas en inglés que están ahí expresadas en español pues estamos hablando del costo promedio ponderado del capital el CPPC o la WACC como también mejor se conoce fíjense que la fórmula en la parte superior me está hablando que el costo es igual al costo de los recursos propios más el costo de los recursos ajenos lo que dice K sub P costo de los recursos propios lo que dice K sub A costo de los recursos ajenos y cuando miremos los recursos ajenos aquí estamos efectuando un ajuste donde dice 1 menos T me está sirviendo referencia a la tasa impositiva que corresponde a la posibilidad de que cuando tú tomas un crédito financiero los intereses el pago del servicio de la deuda pues son deducibles fiscalmente bueno es el caso que yo he conocido en varios países los intereses son deducibles me disminuyen la base imponible y por tal disminuyen el valor de la tarifa o mejor no tarifa del valor del impuesto sobre la renta o impuesto a la ganancia en tanto no sucede lo mismo con los recursos propios entonces fíjense en la fórmula en la parte superior K sub P que significa costo de los recursos propios más K sub A costo de los recursos ajenos y está entonces ajustado por el diferencial entre 1 menos la tasa de interés ahora bien que es RA que es RP entonces lo encontramos aquí aquí en la parte inferior RA es el valor de mercado de los recursos ajenos entonces el valor de mercado de los recursos ajenos y el valor de mercado de los recursos propios veamos la primera componente de la fórmula RP recursos propios dividido en RP más RA es decir la sumatoria de los recursos propios más los recursos ajenos la segunda parte de la fórmula me dice recursos ajenos dividido en recursos propios más recursos ajenos lo que podemos observar aquí es que estamos aplicando por el porcentaje de propiedad por el porcentaje de deuda si estuviéramos hablando de los indicadores de apalancamiento donde tendríamos el nivel de endeudamiento o el nivel de propiedad o el nivel de patrimonio entonces ya para llevarlo a feliz aplicación también es lo siguiente los recursos propios a su vez o sea estamos hablando de KP tendríamos que aplicar esta fórmula que tenemos en la parte superior K sub P los recursos propios es igual a la rentabilidad del activo libre de riesgo más un beta que es una medida del riesgo sistemático del sector multiplicado por el diferencial entre R sub M y R sub F R sub M la rentabilidad del mercado de renta variable a largo plazo y R sub F estamos hablando de la rentabilidad de renta fija o prima específica de riesgo del activo para la PF entonces esta segunda parte de la fórmula nos exige aplicar un modelo que se llama el CAP o mejor sea PM el Capital Access Pricing Model en donde nos permite de una manera razonable determinar el costo de los recursos propios entonces caso P es igual y tenemos en consideración la beta los riesgos propios recuerden ustedes que pues hay riesgos países las calificadoras de riesgos nos emiten también entonces unas calificaciones para los distintos tipos de instrumentos financieros existentes en el mercado los de renta fija los de renta variable etcétera y entonces para poder entender mejor ello vamos a mirar un ejemplo muy sencillo a mano izquierda tenemos el enunciado del ejemplo y en la parte superior les recuerdo las dos fórmulas la primera la fórmula del costo promedio ponderado de capital y la segunda fórmula la del costo de los recursos propios primero desarrollo los recursos propios porque esta fórmula es necesaria para desarrollar la primera si no tengo caso P que es el costo de los recursos propios pues no puedo tener el doble OACC entonces dice aquí una entidad clasifica todos los activos derivados de su actividad logística como una UG a cierre de ejercicio tiene indicios de que la entrada de un nuevo competidor en el sector en su país puede provocar su deterioro por lo que procede a su estimación ante la imposibilidad de obtener una referencia directa en el mercado la entidad decide obtener la tasa de descuento a partir del costo medio ponderado de sus recursos para ello cuenta con la siguiente información ¿qué información nos suministran? nos dice la rentabilidad media anual del sector del transporte ¿cierto? en la bolsa de valores durante los últimos 10 años está ubicada en el 13.5% la rentabilidad media del bono a 10 años emitida por el gobierno durante los últimos 10 años está en el 5.5% la rentabilidad media del bono a 10 años emitido por el gobierno en la última colocación de valores en 3.5 una beta publicada para el sector y calculada con base en datos de los últimos dos años vamos a utilizar un 1.5% adicionalmente tras consultar a las diferentes entidades de crédito con las que habitualmente trabaja la entidad se concluye con que la base la tasa de interés incremental de su deuda asciende al 7% la entidad no cotiza en el mercado de valores pero se reconoce que las empresas del sector en el país tienen una estructura de capital a valor razonable igual a la siguiente proporción por dos unidades monetarias de recursos propios por cada cinco unidades monetarias de recursos ajenos una proporción de 2 a 5 y la tasa impositiva aplicable a la actividad de la entidad es del 30% vamos a desarrollar el cálculo y en la gráfica a continuación vuelvo y le repito cuáles son las dos fórmulas para no perderlas de vista entonces primero calculo el costo de los recursos propios entonces me dice allí es igual cierto a 0.035 recuerden el 0.035 es la rentabilidad media del bono a 10 años emitido por el gobierno en la última colocación de acciones si regreso un poco más atrás estamos hablando de la rentabilidad del activo libre de riesgo regreso nuevamente acá y más la beta la beta del sector está determinada en 1.5 ahora les voy a indicar en qué página se pueden obtener algunas betas cierto para poderlas utilizar multiplicado por el diferencial entre RM y RF recordemos acá RM entonces me dice el 13.5 y el 5.5 el 13.5 la rentabilidad media anual del sector transporte menos la rentabilidad media del bono emitido a 10 años del 5.5 eso nos da por consiguiente un resultado del 15.9% ¿qué hicimos? desarrollamos la primera fórmula la de la parte superior una vez yo obtenga el costo de los recursos propios es menester desarrollar entonces el costo que se relaciona con el costo promedio ponderado de capital o WAC entonces ¿qué haríamos allí? reemplazamos entonces me dice costo de los recursos propios dijimos que es 15.9 multiplicado por 2 que eso significa los recursos propios acuérdense que está 2 a 5 la proporción dividido en 2 más 5 o sea 7 que es la composición entre recursos propios y recursos ajenos más dijimos 0.07 que es el costo de la deuda ¿dónde lo sacamos? dentro de los datos del ejercicio nos decía que el costo incremental de la deuda era el 7% le reemplazamos reemplazamos acá voy a cerrar acá creo que se me metió algo acá aquí vamos bien y reemplazamos y decimos 7 multiplicado por 1 menos la tarifa de impuesto a la ganancia en el país que decíamos que era el 0.3% por la proporción de cuánto pesan los recursos deuda sobre los recursos totales 5 sobre 2 más 5 y en conclusión nos dice que la tasa de descuento para esta compañía es del 8.04% ya tendría uno de los componentes para calcular el valor de uso que es la tasa de descuento el primer componente recordarles que es el flujo efectivo mejor las entradas y salidas de los beneficios económicos futuros de ese activo o de la UGE muy bien les había dicho que de dónde se pueden obtener esas vetas entonces aquí podemos tener varios sitios por ejemplo aquí les recomiendo Damodoran online si yo le doy clic acá pues me trae esta página y aquí puedo obtener parte de esas vetas o también el total de vetas por sector para calcular costos de capital de las empresas privadas en los Estados Unidos damos clic acá y me trae a total de vetas de acuerdo a los diferentes sectores en los Estados Unidos algunas universidades en algunos de nuestros países también entonces generan estudios específicos en el caso de Colombia tenemos una universidad que es la Universidad del Valle ella está ubicado en Cali al occidente colombiano en su facultad de economía en la facultad de ciencias económicas y administrativas hacen unas aproximaciones a vetas para poder digamos medir los riesgos muy bien entonces ya tengo los dos componentes vendría un último ejercicio creo que nos quedan unos cinco diez minuticos de de esta explicación yo también sé que ustedes también tienen ocupaciones y otras cosas más este ejemplo es muy sencillo aquí me dice que compramos una máquina cinco años antes por valor de trescientas mil unidades monetarias cuando la vida útil se estimaba en quince años y el valor residual estimado era de cero al 31 de diciembre del año dos mil dieciocho luego de reconocer el cargo por depreciación para el dos mil dieciocho el importe en libros de la máquina era de doscientos mil y la vida útil restante estaba estimada en diez años entonces compré una máquina en trescientos mil empiezo a utilizar la máquina considero el cargo por depreciación hoy en día la máquina ya está con importe en libros y importe neto ya no en trescientos sino en doscientos dice que el valor en uso de la máquina se calcula utilizando una tasa de descuento antes de impuestos del catorce aquí estoy abreviando ¿cómo hago para obtener el catorce? una de las alternativas costo promedio ponderado de capital el WACC a su vez la estimación del costo de los recursos propios de acuerdo a las dos favoritas que veíamos ahorita y ello va a sugerir entonces que yo podría tener una proyección de flujo de efectivo futuras por ejemplo aquí dice 2019 22.742 unidades monetarias para 2020 25.090 unidades monetarias así sucesivamente hasta llegar al año décimo 2028 que tendríamos 46.574 tendríamos que traer a valor presente utilizando la tasa de descuento si dijimos que la tasa de descuento es del catorce entonces yo podría calcular un factor de actualización ¿cómo se determina? uno dividido en uno más la tasa de descuento elevado a la n entonces aquí para poder simplificar la labor entonces fíjense que el factor de actualización va disminuyendo en la medida que se aleje del punto cero arrancamos con punto 8 punto 7 punto 6 hasta que llegamos a punto 2 y lo único que nos queda es hacer una sencilla multiplicación por ejemplo para el primer año 22.742 unidades monetarias por el factor de actualización de 0.8 77.193 nos daría un flujo efectivo actualizado de 19.949 piensen que en la medida en que se aleje del día cero del momento cero entonces se afecta más el flujo de caja porque va disminuyendo su valor fíjense el último 46.574 multiplicado por 0.26 97.44 obtendríamos 12.563 y hago la sumatoria de esos flujos efectivos actualizados para obtener el valor presente neto para este ejercicio el valor presente neto asciende a 179.310 hagamos también un supuesto que es que no tenemos disponibilidad del valor razonable menos los costos de venta o que ese valor es inferior recuerde que el estándar le dice que tome el mayor entre los dos entre el valor razonable menos los costos de vender y el valor de uso en este caso pues vamos a tomar el valor de uso y comparo los 200.000 frente a los 179.310 y nos da como resultado una pérdida por deterioro de 20.690 unidades monetarias para los que de pronto el domingo quieran de pronto entretenerse en algo no hay partidos de fútbol buenos está lloviendo estamos solos muy aburridos en casita pues prendemos el computador y nos ponemos a hacer el ejercicio para así como santo tomás ver para creer hacemos el calculito para ver si llegamos a la misma cifra igual repartirles estas memorias para que ustedes puedan tenerlas a disposición dos últimas diapositivas para concluir nuestra intervención y podría ser tema para otra charla fíjense que de hecho nos está suponiendo un desgaste un esfuerzo que es prepararnos en temas de matemáticas financieras pero adicionalmente piensen por un solo instante que sucedería si esos flujos de efectivo se dan se generan en moneda extranjera imagínense entonces que problemática tendría que esos flujos que se generan en moneda extranjera entonces no existe en MIF para las pymes una guía que me permita aplicar el procedimiento específico y otra vez me obliga a acudir a la NIC 36 párrafo 54 que me dice allí los flujos de efectivo serán calculados en la moneda extranjera en la que se generan y descontados posteriormente a la tasa de descuento que resulte más apropiada para la moneda en que son generados si son en dólares yo tendría que utilizar una tasa de descuento apropiada adecuada al tipo de cambio en la cual se están generando los flujos de efectivo por el otro lado también entonces si yo decido que lo voy a hacer así pues también podría convertir a la moneda de presentación tenemos la moneda funcional la moneda en la presentación utilizando la tasa de cambio al contado existente en el momento de realizar la comparación ahora supongamos un segundo a una segunda situación de complejidad del tema y qué pasa si hay efecto de inflación en el cálculo del valor del uso entonces ahí supone también otro ejercicio académico en donde tendríamos que considerar si lo vamos a hacer a precios nominales o a precios reales también NIF para la PYME no me ofrece una guía de aplicación y me obliga a acudir nuevamente a la NIC 36 en este párrafo en este caso al párrafo 40 y dice coherencia que ha de guardar la estimación del flujo efectivo y la correspondencia de tasa de descuento en cuanto a la consideración si la evolución de los precios que se esperen en el futuro en este sentido si la tasa de descuento incluyera efectos de inflación los flujos de efectivo deberían estar en términos nominales en el lado opuesto es decir si la tasa se expresa en términos reales los flujos de efectivo calculados también debieran excluir los efectos derivados de los incrementos generales de precios para llegar entonces a poder comparar peras con peras manzanas con manzanas y no tener entonces un desfase en el cálculo hasta aquí esta parte también dejarles un pequeño mensaje y todas estas cosas que nos exigen capacitación permanente algunas cosas complejas para algunos colegas matemáticas financieras tal vez las vieron por allá en el pregrado y ha pasado mucho tiempo entonces lo decía Charles Chaplin haz de los obstáculos escalones para aquello que quieras alcanzar nos dice ello les quería dejar este sencillo mensaje para este fin de semana y darles las gracias por esta oportunidad esta pequeña charla hizo énfasis en activos no financieros en el cálculo la estimación del deterioro pero recuerden que podemos tener una sesión posterior referente también a qué pasa con los instrumentos financieros bajo NIF para las pymes o qué podría pasar entonces por ejemplo con inversiones en asociadas con negocios conjuntos para la determinación del deterioro podríamos durar toda la tarde debatiendo calculando entrenándonos para el cálculo del deterioro no sé Mario si de pronto existen algunas preguntas o si hay espacio entiendo que nos tomamos casi prácticamente hora y media muchas gracias estimado Juan Carlos por tu excelente presentación bien documentada como siempre muchas gracias felicitaciones yo creo que van a haber preguntas así que invitamos a los amigos que las formulen por escrito en el chat ahí tenemos ya unas estimado Juan Carlos de Ana Cruz nuestra amiga Ana Cruz de Portugal de Manuel si por aquí nos dice un poquito atrás salí ingresé por otra opción ahora ya puedo escuchar muchas gracias ok Silvia bienvenida Roberto Guzmán todo ok Elías Zunuf se escucha bien Elías si se pudiera compartir la presentación por favor no tengo inconveniente Mario tú me dices a través de qué medio creo que para quienes se hayan inscrito ¿no? contablemente existe una confusión entre amortización y deterioro si normalmente cuando hablamos de amortización estamos hablando de podría tener dos relaciones una con el costo amortizado utilizamos por ejemplo para la medición de instrumentos financieros una de las metodologías es esa porque tenemos instrumentos financieros medidos al costo otros instrumentos financieros medidos al valor razonable instrumentos financieros medidos al costo amortizado y tendría que ver también con las tablas de amortización de instrumentos financieros o activos o pasivos y también cuando tenemos algunos gastos pagados por anticipado que paulatinamente vamos llevando al estado resultados bajo bajo la modalidad de costo o de gasto cuando hablamos del deterioro realmente estamos haciendo referencia a la pérdida de valor de un activo pero por un fenómeno diferente a su uso porque pues a través de su uso lo hacemos vía depreciación Ana Cruz Portugal estimado Juan excelente presentación de contabilidad de finanzas pero tengo una duda en la diapositiva 29 tiene la tasa de descuento serán las tasas antes de impuesto pero cuando es utilizado el WAC tiene el costo de los recursos ajenos multiplicado por el efecto claro Ana cuando yo lo multiplico por uno menos T le estoy quitando el efecto impositivo porque si no lo hiciese así no estaría considerando que ya en P&G consideré el efecto de los gastos financieros es decir no debería decir el costo antes del efecto de la obra fiscal claro a eso hago referencia Manuel Garrido valor en libros es menos gastos de ventas menos amortización acumulada igual a valor razonable más o menos el deterioro no sé a qué hacer referencia con esto Manuel no sé si me ampliaras un poquito la inquietud los valores en libros menos gastos de venta menos la amortización acumulada no sé de pronto es algo de la guía contable de España si me lo pudieras compartir yo lo leo y buscamos un espacito para por interno compartirlo discutirlo Patricio Ramírez Lozano estimado Juan Carlos excelente conferencia muchas gracias deciré muchas gracias por favor me pueden regalar la presentación Moreno la amortización genera un flujo efectivo al retraer beneficios a distribuir que no se representa en una cuenta concreta de efectivo eso es verdad Manuel son conceptos financieros pero como te digo compárteme el tema y lo discutimos Mario leídas las inquietudes perfecto excelente muchas gracias estimado Juan Carlos si no hay más preguntas aquí también se establece el impuesto sobre la renta diferido si hay otro otro efecto colateral que es ese por ejemplo si yo voy a estimar el efecto del impuesto diferido sobre una propiedad planta y equipo y estoy utilizando el modelo el costo menos depreciación menos deterioro ese importe neto es un valor contable versus el valor fiscal en el caso colombiano el gasto la pérdida por deterioro no es aceptada fiscalmente entonces nos va a originar una diferencia temporaria entre la base fiscal del activo y la base financiera del activo esa diferencia nos va a originar entonces un impuesto diferido que habría que mirar si es activo o es pasivo pero si tiene completa razón pero nos daría digamos para mirar la correlación entre el deterioro y el impuesto diferido y pues nos alarga un poquito más el tema lo que nos permite es tomar temas muy puntuales e ir profundizando en ellos paulatinamente muchas gracias Manuel muy bien Mario la obra cumplida siempre a tus órdenes aquí para todo lo que puedas necesitar lo mismo para todos los colegas de verdad que fue un verdadero honor haber compartido con ustedes y que nos hayamos pasado un poquito de tiempo había entendido que era como una hora no más no, no hay problema muchas gracias a ti por tu tiempo la excelente presentación el material y no hay problema desde luego que los asistentes se quedaron es porque precisamente estaba interesante y todos sabemos del esfuerzo además agradecemos el que profesionales como de tu categoría pues nos ayuden a entender los temas muchas gracias un abrazo Juan Carlos y ya sabes igualmente a tus órdenes muchas gracias Mario un gran abrazo a todos y hasta una nueva oportunidad Dios les bendiga muchas gracias igualmente a todos amigos estén pendientes de las próximas en el programa publicado muchas gracias saludos feliz fin de semana si están interesados en un certificado se me escapaba por aquí les paso el enlace para que puedan documentar su su educación continua permítanme y les paso el enlace y les paso el enlace Bien, ahí tienen el enlace para tramitar su certificado de participación a esta charla, conferencia magistral. Gracias. Gracias.